Lunes 6 de junio y revisamos las principales informaciones que han marcado la jornada en www.lahora.cl Temprano durante esta mañana, desde las 7, los madrugadores pudieron ver en vivo y en directo lo que fue el debut, el gran estreno de Eduardo Berizzo como nuevo entrenador de la selección chilena. Lamentablemente, eso sí, el estreno fue con derrota, puesto que La Roja cayó por dos goles a cero frente a esta selección que disputará la cita mundialera en el próximo mes de noviembre en Qatar. Con bastantes novedades respecto a lo que había mostrado el equipo de Martín Lazarte y también Reinaldo Rueda, Berizzo apostó entonces con caras nuevas para enfrentar este desafío ante los coreanos. Los principales cambios respecto a lo que mostró la selección con Lazarte fue en el arco, por ejemplo, jugó Fernando Depol en desmedro de Brian Cortés, que está fuera del equipo por lesión, y también del Zanahoria Pérez, quien también es parte de la delegación que está allá en Asia. También Alex Ibacache, lateral izquierdo de Everton, jugó sus primeros minutos y también el belga Marroji Mexatu, quien tuvo sus primeras apariciones entonces en la selección nacional, que cayó por dos goles contra cero frente a la selección coreana. Este es el estreno de Eduardo Berizzo al mando de la selección nacional a la espera de lo que resuelva la FIFA el próximo día viernes, cuando se determine qué sanciones se despezarán sobre la selección de Ecuador y veremos si aún hay posibilidades de participar en el próximo mundial de Canadá. Luego de este duelo con Corea, eso sí, Chile tendrá un nuevo desafío en Asia y será la Copa Kirin, donde la Roja se enfrentará a Túnez y probablemente también a Japón o Ghana. Vamos a ver lo que va pasando entonces con la selección de Eduardo Berizzo, que se prepara para las clasificatorias del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pero que aún no cierra la puerta a inscribir su nombre en el Mundial de Qatar. Para revisar esta y otras informaciones, los dejamos invitados a seguir revisando www.lahora.cl. ¡Gracias!